Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos y a todos, bienvenidos a Debate Abierto, hoy con temas interesantes y de actualidad. Que hoy analizaremos aquí. ¿Cuáles son ellos? Bueno, mire, un proyecto de fallo podría cerrar. El caso Pinchazos, ¿qué repercusiones habría de ser aprobado? Hoy analizaremos aquí este tema. También el director de la Caja del Seguro Social rindió cuentas esta semana. ¿Cuántos aciertos y desaciertos lleva en su gestión? Estará con nosotros el doctor Enrique Lau Cortés. Semana crucial en el caso Pinchazos. Los querellantes siguen desfilando en la audiencia. Hoy tendremos a la ingeniera Valvina Herrera. En más, la tasa de desempleo en Panamá cerrará con más del 18%. ¿De dónde saldrán estas plazas de trabajo? La ministra Dori Zapata nos acompaña. En el día de hoy también la dirigente Nelva Reyes. Y las reformas electorales fueron aprobadas en tercer debate. ¿Qué viene ahora? El tema será analizado hoy por representantes que están a favor y en contra. Estos serán los temas que abordaremos en el día de hoy. Tenemos en la carta jurisprudencia, salud, actividad económica y estabilidad política. Así que tenemos cuatro temas que son de profundidad para la semana. Así es. Y la mesa está servida. Y vamos a comenzar con nuestra primera invitada hoy. Contamos en nuestros estudios con la decana de la Facultad de Derecho de la USMA. También ex procuradora general de la Nación, ex diputada independiente. Hoy hablamos de la licenciada Ana Matilde Gómez. Le damos la bienvenida. Y vamos a arrancar, licenciada Ana Matilde, con un caso que ha llamado mucho la atención de la población panameña. Y es el caso de este proyecto de fallo del magistrado Cecilio Sedalice. Hay muchas aristas alrededor de lo que ha pasado. Un caso que a todas luces sentaría un precedente. Y lo que está pendiente en este momento, como bien lo decía el presidente de la Corte Suprema de Justicia, él decía, bueno, puede que la próxima semana, si se presenta, estemos analizando este documento. Pero aquí hay un punto especial, licenciada Ana Matilde, y vamos a arrancar por aquí. Está en manos en este momento de la Corte Suprema de Justicia, el ya acabar con esta confusión que viene desde hace seis años, cuando el caso es presentado, el caso Pinchazos. ¿Qué piensa usted que pueda pasar? La decisión está, o la papa caliente, vamos a llamarlo así, en manos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo vislumbra usted este escenario? Y bienvenida a Debate Abierto. Sí, gracias. Bueno, muy buenos días. Y un saludo cordial a los televidentes, a ustedes también. Después de dos años de estarnos viendo solo en virtualidad, es muy agradable estar aquí. Y también entre todos los ex que usted me mencionó, ahí tengo el de ex candidata presidencial. También importante mencionarlo, diputada. Así que ese también es un currículum importante, lo fue para mí y espero que para las mujeres de este país. Mire, definitivamente que es una coyuntura que merece una atención especial. Primero porque estamos en un desasosiego social, diría yo, o en la opinión pública, producto de un documento que aún no está en firme. O sea, eso no es un fallo, eso es un proyecto. Pero esa filtración nos ha permitido a los ciudadanos comunes, los que no estamos dentro del Poder Judicial y mucho menos dentro de la Corte, que es quien va a analizar el documento, enterarnos temprano, lo suficientemente temprano como para preocuparnos y levantar las alertas de la posibilidad de que la Corte Suprema se lesione a sí misma en su credibilidad, nuevamente. ¿Por qué? Porque estaría revisando, tal vez por tercera vez, o por más de tres veces, creo, la Corte, no en pocas veces, ha tenido la oportunidad de revisar si la imputación en los juicios especiales, particularmente en el caso del expresidente, que en ese momento era diputado del Parlacén, le aplicaba o no el paso directo a la acusación en lugar de ir por imputación. Esto que suena como un trabalengua, tal vez como una cosa muy técnica para quienes, es lo sencillo, si se violó o no el debido proceso, es decir, si se le aplicó la norma que había que aplicar. Y aquí es importante que recordemos, porque todo tiene un contexto histórico, las cosas para comprenderlas bien hay que ir al contexto histórico y los efectos prácticos. El contexto histórico de esto es que precisamente en el gobierno del periodo del señor Ricardo Martinelli, con la mayoría que él se procuró en la Asamblea, que no fue la que salió en las elecciones, sino que se la procuró con posterioridad, con la presidencia del diputado en ese momento, presidente Sergio Gálvez, se logra pasar una reforma en la Asamblea, que de alguna manera buscaba darle la vuelta al hecho de que había una exigencia en el procedimiento y que para los juicios especiales, como son los que no son en los tribunales ordinarios y a personas con ciertas prerrogativas, para los diputados de la República, que se aplican las mismas cosas a los que son diputados del Parlacén, me explico mejor, cualquiera que salga diputado del Parlacén, o aquellos que entran por automáticamente, los que han sido presidentes y vicepresidentes, se les tiene que aplicar, según el Estatuto Constitutivo del Parlacén, las mismas prerrogativas y reglas que se le aplican a los diputados del país al que representan. Esa es la razón por la que en su momento el magistrado fiscal, en ese entonces, Harry Díaz, se fue directo a la acusación y no pasó por la imputación, porque así lo dice el Código de Procedimiento Penal para los juicios especiales, que son los juicios que se le aplican, aquellos juicios que son ante la Asamblea o ante la Corte, en este caso, ante la Corte Suprema de Justicia, cuando se juzga a un diputado. Así que volver sobre este tema es mostrarle al mundo, que es tal vez mi preocupación y a donde usted me preguntaba para aterrizar la respuesta, esto era el contexto histórico, el efecto práctico cuál es el mensaje que se manda al mundo y al país, por supuesto, de que en Panamá, sentados en el poder y desde la política, todo negocio es posible y que la impunidad puede ser considerada una mercancía. Eso es un riesgo enorme para la imagen país y tira por la borda cualquier esfuerzo que se esté haciendo para salir de ninguna lista o cualquier lista discriminatoria, porque evidentemente un país sin la fortaleza del sistema de administración de justicia es un país que está a merced del crimen organizado. Ese es el mensaje más delicado a mi juicio y es, desde mi punto de vista, el riesgo país más grande que nos corremos en una situación como esta. Decirle al ciudadano común que la mercantilización de la política y la politización de la justicia es posible cuando se está en el poder, que la impunidad es una mercancía en venta y que definitivamente decirle al crimen organizado que aquí, desde los partidos políticos, todo negocio es posible. Ahora, y también licenciada Matilde y Danilo, el tema pendiente de que si esto realmente se llegase a aprobar, habría que revisar todos los fallos entonces que ha emitido la corte al final del camino. Y esta semana veíamos al magistrado Sedalice participar precisamente de la cumbre judicial iberoamericana. Imagínense el contexto. Panamá es primera vez anfitrión de un evento tan importante. La comunidad iberoamericana, 23 países reunidos aquí con sus máximos representantes a nivel de justicia y que nosotros estemos inmersos en medios de este caso. El magistrado nos daba declaraciones, pero sí enviaba una nota al presidente de la corte diciendo que él quiere saber cómo se filtra este documento. Sin embargo, no da mayores detalles a los medios de comunicación. Entonces, la imagen de la corte, y como usted bien lo dice, licenciada Ana Matilde, sienta un precedente muy triste para nuestro país. ¿Cuáles van a ser entonces esas repercusiones a partir de lo que pueda pasar? Porque el presidente de la corte decía, hombre, es un proyecto, todavía no ha sido presentado ante el pleno, puede que proceda como puede que no proceda, pero ya hay un escenario que llama la atención con el simple y sencillo hecho de que ese proyecto de fallo exista. Así es, y evidentemente que esté circulando es para que estemos preocupados y que no nos distraigamos. Los ciudadanos comunes, los que estamos fuera del sistema, no es nuestra preocupación, tal vez no es nuestra ocupación, nos puede preocupar, pero no tenemos que ocuparnos nosotros en determinar quién lo filtró. Eso es algo que le compete al Poder Judicial. A nosotros nos compete el contenido, porque el contenido es lo que afecta a la imagen país y trae intranquilidad para toda la situación que estamos viviendo, porque nos afecta aún más de cara a la comunidad internacional y por supuesto también a los estándares locales, o sea, todos los que aspiramos a que haya una justicia que finalmente nos regale a todos una sociedad justa y buena, en la que haya certeza del cumplimiento de la norma, o sea, no solamente es la certeza del derecho, o sea, la juricidad de las cosas, es también que producto de ese mensaje hay una clara desvertebración de la certeza de la justicia. Entonces queda ella como toda endeble, ¿no? Uno dice, bueno, pero si el propio corte no se respeta a sí misma, en algo que ya revisó y que ya ha dicho más de una vez, ¿cuántas veces le vamos a tocar la puerta a la corte como para ir a cantar machín? Digo, todo lo que hemos sido chiquillos musgacos, tú llegabas al machín, el machín es el machín. ¿Tú pensarías que en una sociedad justa y buena, donde se respeta a sí misma las instituciones, tocar el machín de la corte es, oye, ya, ya ese tema ya fue resuelto? Ahora bien, sobre el tema de la carta, en la que él pide la investigación, que es su derecho, definitivamente ahí hay palabras que le quedan grandes, y evidentemente yo diría que lo más importante ahí es que él manda un mensaje, como quien dice que él ya estaba probando a sus pares, porque dice, yo mandé encriptado. A ver, la encriptación es una forma de clave o de código para poder hacer las cosas y descubrir en el camino la trazabilidad que deja, o sea, la evidencia con la que puede haber, ok, yo te mando a ti la misma carta que le mando a Danilo Toro, pero a ti donde dice la palabra día, a ti te digo amanecer, o a ti te digo mañana y a ti te digo la luz del sol, o sea, mando el mismo mensaje con palabras distintas y así yo sé cada uno de los destinatarios cuál fue el que finalmente lo filtró, porque es el documento que salió con la palabra de la encriptación. ¿Cuál es el sentido de eso? Eso también nos revela un estado de incertidumbre entre ellos mismos que no hay respeto entre sus pares. ¿Cómo es que un par en un cuerpo colegiado en el que tiene que haber respeto manda mensaje encriptado, por favor, o sea, o manda comunicación encriptada? Pero bueno, eso tampoco es lo que nos debe distraer a nosotros. Como sociedad, lo que nosotros debemos luchar es por tener una certeza de la aplicación de la justicia con la aplicación del derecho. No queremos nada diferente. Queremos que se aplique el derecho. Y en este caso, ese tema de dilucidar, si se ha violentado el debido proceso sí o no por la imputación en un caso especial, eso ya está resuelto. Claro, definitivamente que sí, Danilo. Bueno, nos deja la duda de que si no hay confianza a escala de magistrado de una corte de la justicia, ¿dónde podrá haber confianza en el país? Pero yo quiero comenzar por el principio. De todos los títulos que una persona ha tenido o tiene o tendrá, yo soy de los que piensan que el de docencia, el de la vida educativa, el de formador, el de ser maestro, es lo más digno que se puede tener. Así que yo quiero apelar de todos sus ex, o de lo que es actualmente, yo quiero apelar a esa parte suya. Y quiero irme por este lado, ¿no? ¿Por qué queda la disyuntiva de que si algo ocurre en este sentido es porque alguna trampa ha habido, es porque hay corrupción, o es porque hay una tubería que contamina a la Corte Suprema de Justicia? ¿Están cerradas todas las válvulas? Porque es lógico que un magistrado pueda diferir de otros. Eso ha pasado siempre y tiene que pasar y pasará. ¿Por qué en este caso suele quedar para muchos esa duda de que si esto pasa es porque hubo trampa? Volvemos al contexto histórico. Hay suficientes antecedentes en la impronta de la cultura de mando que impregnó en la gestión del 2014 a 2019 que no deja lugar a duda para pensar que no hay otra cosa. Pero sobre todo es por el efecto de la mercantilización de la política y la politización de la justicia. Porque en efecto, como usted dice, ellos pueden discrepar entre ellos, pero que duden uno de los otros, eso es terrible. Es terrible. Puede haber discrepancia. El tema es que no hay un solo elemento nuevo para un juicio de valor. No hay nada que haya ocurrido en el escenario jurídico ni en los hechos. Es decir, no hay un derecho nuevo a aplicar ni un hecho sobreviniente nuevo. No existe ninguno de esos dos elementos, ni en el derecho, ni en los hechos, que permita que se vuelva a revisar lo que ya se revisó. Entonces, ¿qué otra alternativa te queda para analizar? Si tú no tienes un elemento jurídico, si no tienes una evidencia concreta por un hecho nuevo, sobreviniente, que haya acaecido, que permite que tú digas, oye, revisen esto, porque es que esto no lo habíamos visto antes, ¿cuál es el otro elemento que te queda? Si en la acción humana solamente, digo, en la acción de la justicia, o aplicas el derecho o simplemente tuerces el derecho, no tienes otra forma. Ya sea porque favoreces a alguien o ya sea porque precisamente ha habido una posibilidad de un favor, un conflicto de intereses, cualquiera de esos otros elementos que son distintos a la administración de justicia. Ahora, su tesis de que la impunidad es una mercancía, es una tesis interesante, implica inmediatamente que se compra y se vende. La impunidad tiene un precio, porque toda mercancía tiene un valor, un precio, y se compra y se vende. Es que yo solamente le estoy dando otra forma a lo que han venido denunciando históricamente miembros de dentro del sistema de administración de justicia. Lo dijo el doctor Camilo Pérez, que se vendían fallos. Lo dijo Adán Arnulfo Arjona, que se vendían fallos. Y simplemente a nosotros no nos toca más, no nos dejan espacio para colegir que si no hay un elemento de derecho, no hay un hecho, un elemento de hecho, ¿qué es lo otro que nos lleva a tener que revisar nuevamente lo que ya hemos actuado? ¿Por qué caminar sobre nuestros pasos? ¿Por qué? Bueno, siendo así, ¿cómo blindar a la Corte? ¿Cómo hacer que un caso como este no se convierta en ese diagnóstico de que vamos de mal en peor? Bueno, lo que los magistrados tienen que darse cuenta cuál es el rol que ellos están jugando. En toda democracia hay pilares, y uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y la democracia es la independencia judicial. Cada vez que un juez actúa lejos del derecho, si no hay una norma que pueda justificar tu actuación, todas las especulaciones son posibles. Y eso no le hace más nada que daño a la credibilidad del sistema. Y un país donde nadie cree en la justicia es una sociedad que cursa, en términos antitéticos, a una sociedad justa y buena. Así que, usted imagínese hacia dónde vamos. En incertidumbre sanitaria, en incertidumbre económica, y en incertidumbre de la justicia, que Dios no haga reconfesado. Claro, y definitivamente que este tema da para mucho. Y esta semana también, particularmente me llamaba la atención unas declaraciones del representante de la embajada de Estados Unidos en Panamá, Stuart Tuttle. Él hacía planteamientos y hablaba específicamente por el caso que tiene que ver con administración de justicia. Luego se le hacía una entrevista un poco más profunda y él decía cosas como esta. Hay un esfuerzo de poder enjuiciar y condenar a los delincuentes que se visten con camisa y corbata, que tienen buena pinta y vista al mar. Entonces, cuando viene alguien de afuera y dice algo como esto, nos llama la atención. Pero mire, no ha habido ningún pronunciamiento por parte de nuestras autoridades. Porque muchas veces, licenciada Ana Matilde y Danilo, tenemos que sentir con nuestra cabeza de que las cosas no están bien y que tenga que venir alguien de afuera de repente a decirnos estas cosas porque nuestras autoridades o el estandarte en este caso, que es la Corte Suprema de Justicia, no está haciendo su papel. Entonces nos vamos a encontrar con situaciones tan difíciles como esta. Hay mucha tela que cortar con este caso. Vamos a ver qué es lo que acontece. Y como usted lo decía, ahora es los magistrados, los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes van a tomar una determinación. Yo reitero, es un proyecto de fallo todavía. Allí está y allí se mantiene. Danilo. Así es. Estamos ante un caso que pone otra vez en jaque a la Corte. O mejor dicho, estamos ante un caso en el que la Corte se pone en jaque porque la jugada sale de ella y termina en ella. Y este jaque, si va a llegar a ser mate, no lo sé. Pero no va a ser un jaque común y corriente. Y definitivamente que solamente la propia Corte es la que puede ponerle un freno a esto, apelando a la decencia de los que estén sentados allí, que sientan que todavía pueden rescatar la credibilidad de ese tribunal colegiado, de esa Corte Suprema, nuestra más alta corporación de justicia. Porque el mensaje al país y al mundo es peligroso. Para que, mire, eso que usted menciona, Dorcas, de que vino un funcionario de los Estados Unidos y dice, eso a mí no me gusta. Es decir, a mí no me gusta que vengan a mi casa a regañarme. A quién le gusta que vengan a su casa a decirle, ustedes tienen cucaracha y la tienen que matar y que aquí vengo con un baigón que lo voy a echar. Pero eso quiere decir que los mensajes que estamos mandando son tan negativos que hemos perdido hasta el respeto internacional. Y eso es lo que tenemos que cuidar y recuperar porque mientras no hagamos eso, no vamos a salir de ninguna lista discriminatoria. Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciada Ana Matilde Decada de la Facultad de Derecho de la USMA, ex procuradora de la Nación, ex diputada independiente y excandidata presidencial. Importante este tema que hemos abordado en el día de hoy. Sé que para esta semana van a haber muchos otros elementos en torno a este caso. Mire, vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque vamos a hablar con el director de la Caja del Seguro Social. Esta semana hubo rendición de cuentas. Creo que es muy importante y tiene que ver un poco con la transparencia, aquel que lo quiere hacer bien. Hay muchos retos en la Caja del Seguro Social y un tema que vamos a abordar y el director nos lo va a explicar. Este tema del vale digital por un tema de falta de medicamentos. Aciertos y desaciertos. Bueno, en breve aquí en Debate Abierto. Quédese con nosotros. Bien, ya estamos de vuelta en Debate Abierto. Lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros al director de la Caja del Seguro Social, el doctor Enrique Lau Cortés. Bienvenido, director. Usted durante esta semana presentó un informe de rendición de cuentas y decía yo, me parece importante porque quien rinde cuentas creo que quiere estar acorde con este tema de transparencia, una palabra que a veces hace mucha falta. Y dentro de las cosas que usted decía, mencionaba esta, los medicamentos estarían garantizados hasta diciembre de 2023. Y a lo mejor es uno de los temas, dentro de todo lo que vamos a hablar, director, y espero que nos alcance el tiempo, que más hay quejas por parte de la población panameña. Hablo y menciono falta de medicamentos e inmediatamente voy a introducir este tema porque ha llamado mucho la atención durante esta semana. El famoso Vale Digital. Director, ¿cómo va a funcionar esto realmente? Porque cuando se ve así, por lo menos lo que hemos entendido, es como que muy bonito, se acabó el problema de los medicamentos, pero no sé si esto al final del camino vaya a dar ese resultado. Háblenme un poco sobre ese tema, el Vale Digital. Bienvenido a Debate Abierto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. El Vale Digital no forma parte del informe que vimos en rendición de cuentas. Eso fue una pregunta que un periodista me hizo, de qué alternativas teníamos, además de la que estamos haciendo, frente al reto no resuelto por más de 40 años, en el tema de los medicamentos en la caja del Seguro Social. Y cuando abordamos el punto, mencioné que tenemos varios meses de estar trabajando en una opción paliativa a un problema estructural que estamos enfrentando estructuralmente. Y el Vale Digital, como lo hemos llamado, fue reconociendo el éxito que tuvo el programa de Panamá Solidario con el uso de la cédula de identidad personal, donde se evita el manejo de dinero y las obligaciones las asume quien va a pagar la cuenta. En este caso, como una acción paliativa en un modelo experimental, solamente en una área definida y de dos o tres medicamentos específicamente para el tratamiento de la hipertensión. Director, pero ¿cómo sería la parte operativa? Por ejemplo, si yo tuviera ese Vale Digital, ¿qué pasaría conmigo? No hay medicamentos en la caja y necesito una perindopril. Pero es que el tema es que no es que no haya medicamento en la caja. El tema es que en la caja tiene que tener los medicamentos. El tema es que el que la caja no tenga el medicamento, ocasiona un gasto de bolsillo de 400 millones de dólares anuales a la población. Por lo tanto, quiero que todos se quiten de la cabeza el hecho de que nosotros estamos planteando un Vale Digital para resolver problemas de la falta de medicamentos. No, es una alternativa paliativa a un problema específico en algunos casos que está muy claro que el no darle continuidad a su tratamiento puede afectar la calidad de vida de las personas. Pero, ¿qué estamos planteando? Automáticamente, cuando una persona llega a una instalación, y si vamos a hablar de hipertensión, por decir un ejemplo, no es la única, pero un ejemplo, nosotros tenemos 21 alternativas para dar tratamiento en hipertensión arterial registrado, en el cuadro básico de medicamentos, 21. Y tres son los más prescritos, los de más gusto por parte de los facultativos. Y en alguna circunstancia se agotan. Nosotros adquirimos los medicamentos, lo ponemos en las farmacias, y cuando llega el paciente y no hay, ¿qué alternativa le vamos a dar al paciente? Entonces, la alternativa es, bueno, en este caso en particular, se le da su prescripción, se le carga la información en su cédula, y la persona va a una farmacia que tiene que estar dentro del programa, porque quiero decirles que investigamos una cantidad importante de redes de farmacia y de asociaciones de farmacia para pedirles que se incorporaran al programa. Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros, como gran cliente, compramos los medicamentos a precios muy, muy competitivos para la caja del Seguro Social. Cuando ese medicamento no hay y las unidades ejecutoras de la caja tienen que comprar el medicamento, el precio que se paga es mucho más caro de lo que nosotros lo compramos. Entonces, el punto de negociación, para que nadie interprete que lo que se está haciendo es una jugada para provocar desabastecimiento aquí y comprar por otro lado, era pactar un precio razonable en donde se pague por el manejo del medicamento, se tenga una utilidad razonable, pero no dos, tres, cuatro o cinco veces más caro. Entonces, hasta ahora tenemos una sola red de farmacia que ha dicho, nosotros participamos. Pero tiene que estar autorizado por, obviamente, alguien de la caja. No es que alguien va a salir con este bala y lo voy a gastar donde quiera. No, funciona de esa manera. Los jefes de la farmacia serán los responsables, porque ellos son los que conocen su inventario. Al final, lo que nosotros queremos es que ninguna persona se vea afectada en su enfermedad y en el curso de maximizar su potencial, porque no hay la medicina. Nosotros estamos enfocados en las transformaciones estructurales para que exista el medicamento en la farmacia. Director, bueno, queremos hablar muchos temas y va también Danilo con algunas preguntas, pero para cerrar este tema, y si voy a la farmacia, a esa red de farmacia y no existe el medicamento, o el Seguro Social tiene que garantizar que sí haya ese medicamento en esa farmacia. La farmacia es la que tiene que garantizar que sí haya, porque nosotros le estamos dando a ello nuestro consumo, y le estamos presentando las evidencias de lo que sucede en algunos periodos en donde se agotan el medicamento. El problema es muy complejo porque requiere de una acción que pudiera rebasar incluso un año fiscal. Por eso es que nosotros hemos aprobado y tenemos en curso 258 millones de balboas que se están utilizando para asegurar el suplido de medicamentos en nuestras farmacias hasta el 31 de diciembre del año 2023. Y esperamos entonces que una vez que logremos eso, con lo que tenemos actualmente, iniciando inmediatamente el proceso larguísimo que tenemos para adquirir los medicamentos, nosotros podamos entonces tener la recurrencia en el abastecimiento de medicamentos y que nos pase esto. Señor director, tanto por lo que usted ha dicho como por lo como lo ha dicho, me doy cuenta de que usted es consciente de que se han asumido paliativos, se están asumiendo paliativos porque usted conoce que el fondo del problema es estructural. Y tengo que reconocer que no es común en Panamá que los funcionarios presenten rendiciones de cuenta y que sean críticos con respecto a lo que están encontrando en las instituciones en que trabajan. Eso es algo que significativamente tiene un valor en este país porque eso no es lo que culturalmente prevalece. Dicho esto, si es estructural, ¿cómo tenemos la garantía de que por fin, al fin, y fin es que le pongo acento a la I allí, la caja del seguro social esté frente a un proceso nuevo en el que compra y entrega de medicamentos tengan el suficiente tiempo de anticipo y que esto no sea algo puntual para el 2023? O sea, ¿cómo tener la garantía de que alguien por fin sabe cuál es el estado de tiempo en la geografía de la caja del seguro social? Bueno, esto amerita una larga explicación que voy a tratar de resumir. O sea, cuando analizamos el mapa crítico de la adquisición de medicamentos, tenemos problemas en la prescripción. Tenemos problemas en cómo se registra la prescripción y se genera una receta. Porque la mayoría de las recetas que nos dan problemas no son las que generamos nosotros dentro del sistema de la caja del seguro social con nuestra receta digital, sino las que de repente nos sorprenden con recetas de papelito que vienen de clínicas muchas de ellas que estamos investigando y que no las podemos planificar porque son recetas que se producen fuera del sistema. Entonces, estamos ahora mismo en un análisis profundo para ver la demanda de los medicamentos, cuál es el consumo real de nuestros medicamentos y planificar 20% por encima, incluyendo la tendencia de crecimiento de estas enfermedades. Y por otro lado, hay problemas muy serios en el proceso larguísimo que marcan las disposiciones legales vigentes y que tenemos que cumplir obligatoriamente porque si no, entonces violamos la ley y ya caemos en otra esfera. Entonces, además de esto, hay situaciones internas y externas que tienen que ver con la bendita palabra que se llama corrupción y que la gente tiene miedo de mencionarla. Yo no tengo miedo de mencionarla. Lo que me indigna es cuando le atribuyen epítetos a uno que uno no se merece. Pero yo entiendo que el funcionario público está expuesto a eso y nosotros estamos trabajando precisamente para con los hechos demostrar y no con palabras lo que se está haciendo. Yo entiendo que usted dice que esto es complejo. Fíjese la lista de actores que están involucrados en tratar de encontrar la explicación a todo esto. Fabricantes de medicamentos, distribuidores, representantes de fármacos, público que exige, gremios profesionales, la contraloría, contrabandistas, falsificadores, reetiquetadores, compiladores internos y ladrones de casa. La lista es extensa. Esta comunidad de actores, señor director, ¿a dónde lo lleva usted? Yo quiero saber si cuando usted deje el puesto tendremos una política pública para la adquisición, el almacenamiento, la distribución y la entrega de medicamentos a los pacientes. Quiero decirle algo. Cuando nosotros comenzamos la gestión, el problema medular que yo tenía en la cabeza se llamaba medicamento. Y entendía exactamente los diferentes actores y grupos de interés que hay en torno a los medicamentos. Cada vez que yo toco los medicamentos, a la semana siguiente me están bombardeando en las redes, los troll, los call centers, los estos y los aquellos. Yo eso lo entiendo, pero debo decirle algo más. La pandemia nos hizo hacer un alto y comenzar a salvar vidas. Y definitivamente este es un tema que tenemos que dejar listo con las políticas públicas sólidas antes de irnos de aquí. Director, quiero aprovechar también porque me parece que este tema es interesante, el tema de las pensiones. Veía que el CONEP durante esta semana planteaba tres pilares importantes. Los menciono muy por encima. Pilar solidario, no contributivo para prevenir pobreza y la vejez de la propiedad más vulnerable. Este deberá ser responsabilidad del Estado y no de los asegurados. Pilar obligatorio de ahorro individual. Debe ser capaz de pagar mejores pensiones para que el asegurado reciba exactamente lo que aportó más intereses. Y el pilar de ahorro voluntario y complementario que mejora las pensiones y promueve la participación conjunta de empleadores y trabajadores. Ya sabemos cómo está el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, pero ¿hay algún tipo de solución? ¿Hay alguna respuesta? ¿Hay alguna esperanza? No sé si para el 2022 haya algo puntual que le dé la esperanza. Porque yo trabajo, pero yo no sé si me voy a jubilar, director. Nosotros hemos sido claros desde el día uno en transparentar la caja del Seguro Social. Nosotros le hemos dicho a la población la verdad en todo momento. Presentamos los resultados operacionales del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte y cómo el subsistema exclusivo de beneficio definido había experimentado desde el 2018 pérdidas. 48 millones en el 2018, pues subiendo a 249.9 millones en el 2019 y 507 en el 2020. O sea, la cantidad de gente que se está jubilando y son más de 300 mil jubilados, tenemos que pagar por año una cantidad que es superior a los 2.100 millones de balboas. Y eso va aumentando porque cada mes hay nuevos jubilados y no ingresan nuevos contribuyentes al sistema. Por lo tanto, este fondo, la reserva del subsistema exclusivo de beneficio definido tiene fecha de expiración y todo el mundo lo sabe y nosotros lo hemos dicho desde el día cero. Ahora bien, tuvimos un mandato del presidente de la República, tanto la Junta Directiva como la Administración, de crear una mesa nivelada donde todos los grupos de interés pudieran opirar y tratar de buscar una salida colegiada, armónica, que no le produzca al país las crisis sociales que se han producido en otros países. Porque el pagar esa deuda, del daño que producen esas crisis sociales, Panamá no estaría en condiciones de pagarla. Entonces nosotros nos hemos esforzado por respetar las opiniones, por promover el debate, el diálogo respetuoso, llamando siempre a buscar una salida que nos empinemos por encima de nuestros intereses tanto personales como sectarios o gremiales. Director, pero parece que el diálogo también está estancado, Danilo. Nosotros durante esta semana escuchábamos eso, no hay un progreso. La gente dice, deberíamos estar en esta etapa del diálogo, pero mira todavía por dónde vamos. Tengo entendido que ni siquiera hay una persona que pueda hacer esa redacción para presentar un proyecto. Entonces, no sé si al final del camino el diálogo está dando o no está dando resultados. No puedo aceptar eso, porque en primer lugar debo decir que yo respeto a las personas que están ahí. Ellos están haciendo un tremendo esfuerzo, se conformaron cuatro mesas temáticas, analizaron los cuatro aspectos que ellos mismos habían decidido como los críticos de la caja. La caja del Seguro Social presentó toda la información que fue requerida y dimos de más. Y estamos en este momento en la recolección de la información para llevarla a la mesa temática plenaria y la mesa temática plenaria está trabajando. Donde hay un punto en donde yo creo que la decisión va a demorar un poquito más que el resto de las mesas. Y es exactamente en el fondo. Porque, por ejemplo, había grupos que decían que la información que la caja estaba dando no era suficiente para tomar decisiones. Nosotros no creemos eso, pero respetamos la opinión que disiente. Y en función de eso se aprueba contratar a la OIT como un ente externo al país para que la OIT presente o haga el estudio y que nos dé luces de lo que está sucediendo. Nosotros ya estamos en contacto con la OIT. Ya estamos en el proceso de firmar un acuerdo y un convenio con ellos. Y le hemos pedido a la OIT que queremos velocidad en los estudios que aporten más consultores para que rápidamente podamos tener esa información que está demandando la gente que está tomando decisiones. Claro que sí. Bueno, y esperamos que eso en el tiempo pueda tener un poquito de celeridad. Conclusiones, Danilo. Bueno, estamos ante, sin duda alguna, el tema económico de mayor profundidad y complejidad que tiene el país por delante. Fíjate que el problema de la Caja de Seguridad Social equipara o supera, pero no está por debajo del problema del desempleo en cuanto a costo, en cuanto a dólares y centavos. Y lo que plantea el señor director es que él respeta mucho a los quienes están allí. Ahora, hay que recordar que hay gente que debiera estar allí, pero que no está allí. Es su decisión. Exacto. Eso no fue decisión de nosotros. Y el diálogo comenzó siendo un diálogo de descalificación de algunos de sus actores. Ese es el gran imponderable que hay. Y esperamos entonces que el optimismo con que el señor director ve este diálogo llegue a buen punto. Pero yo quisiera decir algo, si me lo permite. Ah, cortito, director, pero dele. Cortito. La Caja del Seguro Social no solamente se ha dedicado a salvar vidas, ha participado activamente en la reactivación económica. Durante este año le hemos pagado más de 450 millones de dólares a nuestros proveedores. Hemos puesto a circular más de 2.140 millones de dólares en el pago de prestaciones. No ha habido ningún jubilado ni ningún pensionado que se haya quedado sin cobrar. Nosotros no hemos permitido que nadie fallezca en este país porque no tiene dónde atenderse, porque le faltó oxígeno o porque faltó alguna cosa. La contribución que ha hecho la Caja del Seguro Social no es solamente en el ámbito sanitario, es en el ámbito de la reactivación económica y en la estabilidad social de este país. Muchas gracias al director de la Caja del Seguro Social por habernos acompañado. Bueno, definitivamente que hay muchos retos, mucha tela que cortar con relación a este tema. Mire, pensiones, diálogo y tantos otros temas, medicamentos y también tal vez esas estrategias que se quieren para poder ayudar un poco a los asegurados. Vamos a ir a otra pausa, pero mire, en breve, creyentes y testigos protegidos han desfilado por la audiencia en el caso Pinchazos. Esta semana que acaba de terminar le correspondió a la ingeniera Valvina Herrera. En breve la tendremos aquí con nosotros para hablar sobre este tema. Vamos a la pausa y ya retornamos con más aquí en Debate Abierto. Bien, amigos, seguimos aquí en Debate Abierto, hablando también de otro tema muy importante y mire, durante estas últimas semanas hemos visto desfilar en Plaza Ágora a distintas personas, entre testigos protegidos, entre creyentes. Avanza esta audiencia. En el caso Pinchazos hemos visto todas las partes y hoy precisamente contamos con la presencia en Debate Abierto de la ingeniera Valvina Herrera, durante tres días le tocó estar allí. Ya hemos visto lo que pasó anteriormente con el señor José Luis Varela, algún tipo de discordia, en este caso muy particular con el exmandatario, cosas que han pasado también dentro de toda esta audiencia, pero vamos a hablar un poquito sobre el caso, dónde está, qué es lo que está pasando y sobre todo, ingeniera, vamos a arrancar por esa experiencia de tres días. Este ha sido un tema que lleva años, más de cinco años en nuestro país. Tenemos acá un proyecto de fallo también que está latente, que está pendiente, pero el hecho de la misma audiencia, háblenos un poco sobre esa primera experiencia y seguiremos entonces desarrollando un poco aquí en Debate Abierto. Mira, es muy importante que nosotros esto entendamos, que una cosa es estar fuera de la audiencia, fuera, como he dicho yo, este juicio tiene dos partes importantes, el tema mediático y lo que realmente ocurre dentro de la audiencia. Y una cosa es que tú expreses cosas fuera y otra cosa es que tú te sientes como testigo, y en el caso particular de nosotros, testigo, querellante y víctima. Eso es, entonces, ¿cómo entender todo ese fenómeno? Y yo te tengo que decir que fueron tres días con un peso muy fuerte porque dentro de dos meses nosotros cumplimos siete años de estar en este proceso. Y una de las cosas que más impacta para nosotros, para los que estamos sentados allí, es, recuerda que este es un sistema totalmente nuevo para el país. Dice, esto no es inquisitivo, esto es, todo es oral, todo tú tienes que hacer. Las juezas van a escuchar las distintas partes y las distintas partes tienen que tener la capacidad, la fiscalía y los testigos, de demostrar que lo que tú estás diciendo es verdad. Y llega un momento en que cuando la defensa del imputado comienza a interrogarte, tú tienes que contestar sí o no, no puedes argumentar, entonces tú tienes que decir no recuerdo, entonces te vas al 401 que ya me lo aprendí, el 401 que es refrescamiento de memoria. Entonces, es un proceso fuerte porque te presentan en primer lugar, te presentan las pruebas. En el caso particular mío eran más de 20 correos de todos los tipos, judiciales, personales, políticos, pero no solamente eran correos porque yo lo usaba, ustedes saben que para esa época, 12-14, se usaba mucho el BlackBerry, que era lo máximo en aquel entonces el BlackBerry, y tus mensajes no eran ahora como WhatsApp, aquellos eran de que bebé mensaje, entonces tú lo mandabas y yo con Ada Pedrecci, que era mi asistente, mandaba la comunicación y ella lo ponía en su computadora. Y para mí es impactante nuevamente recordar cuando te ponen en pantalla que tú tienes tus correos, que tú reconoces que hace esta reunión que no aparecía ni en agenda, no estaba transcrita y aparecía en audio y transcrita. En un correo de Brad Pitt, Pity White 507, que tú dices, pero ¿quién es Brad Pitt 507? Entonces, le expreso esto porque cuando tú te sientas allí y comienzas a recordar el sepelio de la mamá del arquitecto Batista, que si la reunión de Juana López, la hoy viceministra de gobierno, o sea, todo el detalle, a dónde iban las reuniones, si venía el programa de Núñez de aquí de Mañana Espectacular, si venía qué programa iba, todo, o sea, tenían mi agenda día tras día y si la iba componiendo y si la iba actualizando también lo tenían. Me cancelaban reuniones, por supuesto, ahora me doy cuenta de todo lo que me estaba pasando porque en el caso particular mío todo se pudo comprobar. Digo, ¿pero cómo sabían esto? Ah, claro, porque tenían la agenda. Cuando mi abogado Galvez, usted recuerda en aquel entonces, el presidente me creyó, el presidente Martinelli me creyó por el caso de Finmecánica. Entonces, sabían cuándo mi abogado iba a presentar el poder, cuándo íbamos a las diligencias y por eso que siempre había personas adversas a nosotros que nos gritaban y nos decían cosas en todo ese proceso. Todo eso aparece en esto. Y quiero decirte algo. A veces uno se agota, pero en el particular en el 2015 yo fui a la Fiscalía a reconocer si realmente eso era mi documento y fui voluntariamente. Pero luego yo puse una querella contra el señor presidente y también contra Gustavo Pérez y Garuso. Y luego yo me ratifiqué en la Corte. O sea, todo ese proceso le da credibilidad a lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y yo creo que no es fácil, no es fácil, es verdad, no te lo tengo que decir, es muy difícil, pero sé, soy como mujer de fe que soy, sé que vamos a tener resultados y vamos a sentar presidentes en este país. Claro que sí, Danilo. Valvín Herrera es un personaje político de larga trayectoria en este país que ha estado en diferentes escenarios y que representa una evolución también como persona por todos los escenarios que ha tenido que manejar. Ahora tal vez está en un escenario que no es la política que ha solido debatir, que ha solido ver, la que la hemos visto ser activa, beligerante. Ahora es otro tipo de actor. ¿Cómo se siente Valvín Herrera con lo que está ocurriendo? Y se lo digo porque puedo imaginarme, no he pasado por esta experiencia y no quisiera pasar por una experiencia como esta, pero, por ejemplo, en Estados Unidos cede dos juicios que fueron desgastantes, terriblemente desgastantes, uno, dos icónicos, el de Mike Wallace contra el que fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Vietnam que duró años y que desbarató a las dos partes. Hubo otros también, el de los hermanos Menéndez, por ejemplo, que fueron acusados de matar a sus padres. ¿Cómo se siente hoy? ¿Y cómo se sentiría si el juicio sale favoreciendo a la defensa? ¿Y cómo se sentiría si el juicio sale favoreciendo a los acusados? Yo te puedo decir que, en primer lugar, hago la ubicación en el momento aquel. Yo digo, ¿cómo en un medio como este tú te atreves a demandar a un expresidente, en el caso particular mío, o que un presidente te querella mío? O sea, ¿tú sabes lo que es eso? En ese tiempo, 2012-2014, Ricardo Martinelli era un presidente con popularidad, con fortaleza, con todo. Eso es un tema. Y yo digo, ahora, ¿de verdad qué? Cuando tú estás convencido de algo, tú lo haces. Hoy me siento, en este periodo tuve que reinventarme, porque, de lo contrario, el desgaste emocional que tenía es muy fuerte. Yo he tenido que meterme a estudiar, he logrado ser profesora universitaria, estoy en mi segunda maestría, estoy dedicada un poco más a escribir, a programas de radio, tengo también la finca. O sea, pero he tenido que reinventarme personalmente porque esto ha sido desgastante. Yo, Balbín Herrera, me siento, y le decía, me siento como que tengo que cerrar ciclos, y esta es una etapa que yo tengo que cerrar. Pero también veo a la otra parte totalmente desgastada, porque vamos a decir la verdad, esto no ha sido fácil para ninguna de las dos partes. Para él, me imagino estar dos años preso como expresidente de la República, para cualquiera es terrible, pero un expresidente de la República, con la popularidad que llegó, con todo el bagaje y con todo el control que tenía, lo siento muy disminuido, lo siento muy disminuido, tengo que decírtelo, como ser humano que soy, lo siento así. Y en lo personal, yo lo que quiero es que se sienta un precedente en este país, y hasta ahí, que se sienta. Sea cual sea el resultado, yo he cumplido como panameña, como ciudadana, la decisión ahora la tendrán las tres magistradas que están sentadas, y ellas en su juicio tienen que valorar lo que ocurrió. Ingeniera, ahora, sí. Una pregunta más. ¿Queda como lección, le queda como lección al país, que el presidente de la República de Panamá debiera sufrir una disminución en su poder? Yo creo que sí. Yo creo que te lo tengo que decir. El presidencialismo está demasiado fuerte, porque tiene que haber balances. Y en ese momento, si tú no tienes el equilibrio, por ejemplo, en estos momentos tú tienes un liderazgo distinto en presidencia de la República, en el 2019 al 2024, que no es el mismo liderazgo que teníamos ni con el 94 al 99, ni el de 99 al 2004. Martín tenía también otro de liderazgo, pero teníamos con el presidente Ricardo Martínez un liderazgo distinto, que adquirí, era el empresario que llegaba a administrar el poder. Entonces, eso te demuestra que sí tiene que haber un peso y contrapeso. Yo creo que esa es la lección y respetar a todos, porque todos hemos crecido en este periodo, todos hemos crecido y te lo tengo que decir. Si hoy me dices, si lo hubiese hecho nuevamente, te digo, si se dan las mismas condiciones y esa es lo mismo, lo volvería a hacer. No por mí ya, sino por las nuevas generaciones que entiendan que en este país, Panamá, que somos chiquitos, que todos nos conocemos, tiene que haber un antes y un después. Ingeniera, ahora, la defensa del exmandatario Martinelli parece que se juega su última carta con este recurso que presenta ante la Corte y que hoy en día ya hay un fallo, un proyecto de fallo por parte del magistrado Cedalice. Y como usted bien lo ha dicho, y así creo que lo pensamos los panameños, aquí cualquier cosa puede pasar. ¿Qué ocurre si al final este proyecto llega a ser analizado, evaluado como pudiese ocurrir la próxima semana, dicho por el mismo presidente de la Corte? Todo cambiaría, el caso se cerraría. Todos estos casi siete años, como usted bien lo planteaba desde el principio, darían al traste con algo que en nuestro país ha sido histórico hasta este momento. Pero sería mucho más grave, porque ya no solamente sería el caso de los pinchazos. Si eso ocurre con el caso de los pinchazos, sientan un precedente, que una decisión tomada por la Corte, yo no soy abogada, pero siempre sabes, como desde la Asamblea dicen, no, eso llegó a la Corte, y cuando la Corte habla no hay más nada que hacer, la decisión de la Corte se respeta. Si eso ocurre con el caso de los pinchazos, deja un abanico para que todas las cosas que decida la Corte puedan ser revaluadas. No es un caso de los pinchazos nada más. O sea, lo que el magistrado se da alice en ese proyecto, que no lo niega, que es a favor o en contra, pero que deja un comunicado diciendo que existe, pero yo creo, mira, esta semana estuvo aquí, están aquí, estuvieron todas unas cortes de la región, y yo escuché las declaraciones tanto del presidente de la Corte, Fábrega, ojo, yo tengo algunas posiciones encontradas con el magistrado Fábrega, escuché a la de la magistrada ruso, que lo entrevistaron, y no sé por qué me sentí que tomaron distancia del tema del fallo del sedalice. No sé. Uno es analista, uno se convierte en estos momentos en mirar las cosas un poquito más allá. Cuando él dice, ese es un proyecto, pero ¿por qué tenemos que estar preocupados? No hagamos problemas de esto. Y entonces comienza a explicar cuál es el proceso. Si se recoge el proyecto, se lleva al pleno si tiene todos los votos, y si no, el magistrado lo pierde con objeciones. Y nosotros sabemos que este proyecto tiene siete advertencias o puntos encontrados. Entonces, por lo que salen los medios, no me vayan a decir de dónde lo saqué, por dónde salen los medios. Entonces, cuando yo escucho eso, esto lo he expuesto ante los otros compañeros de la audiencia, me dice, pero ¿cómo tú escuchaste eso? Y yo digo, escúchalo, yo no sé si es que tengo el oído mucho más fino en estos momentos, pero eso me da como una fe de que, a pesar de que haberlo admitido y haberlo ya elaborado un proyecto ya y darle recorrido, ya dejaba mucho que decir. Perdónenme, yo tengo que ser muy sincera con esto, eso no es correcto. Porque si era un fallo que tomaron el pleno de la corte, ahí no había que admitir eso. Pero él dice, yo lo admití, él reconoció que lo admitió. Y qué bueno, y les tengo que decir que se jugó su papel en este país y que tenemos que seguir jugándolo. Porque yo todavía, como buena mamá, como buena dirigente, como buena mujer que soy, uno tiene que estar hasta el último momento. No me digas que me quieres, demuéstrame que me quieres hasta el final. ¿Y cómo se demuestra? Entonces, mucho cuidado con lo que pueda ocurrir hasta el final. Hay que estar pendiente de eso. Y Danilo. Danilo. Ingeniera, este debate, porque no solamente es un juicio, es un debate, y es un debate de poder. Así es. ¿Qué nos dice sobre eso? Sobre la naturaleza del poder. ¿Tienen realmente ustedes que enfrentarse a un poder no identificado? ¿Existe una estructura de poder detrás del poder? ¿O es el poder mismo en diferentes versiones? Este es un debate de poder. ¿Qué ha visto usted en este debate? Tiene dos vertientes. La vertiente legal y jurídica y la vertiente política. Estamos enfrentados, todo este proceso ha estado enfrentado ante una persona, estamos frente a un expresidente de la república y no cualquier expresidente de la república. Presidente que, volvimos a decir, tenía popularidad, no sé cuál es el sea ahora, pero todavía tiene sus seguidores, que este juicio crea a favor y en contra, crea pasiones. Ese es un tema que tenemos que mirar. Un hombre con una característica especial, disminuida o no, pero es una característica especial. Dos, una persona que tiene medios de comunicación. Tres, una persona que además de esto, esto tiene recursos. Y esto es una estructura. Usted no siente. Cerrando este programa, le garantizo que le van a preguntar ¿y por qué Balvin no tiene que estar allí? Porque maneja redes sociales, maneja todo ese mecanismo de las medios, de la tecnología que el siglo XXI no está permitiendo. Entonces te va a decir, oye, no había nadie más. ¿Y ella qué va a hablar de ese tema? ¿Qué va a hablar? Sí, pero tú tienes que entender que estás ante una estructura, porque no es él solamente, es todo lo que él maneja y que tiene presión. Que tiene presión. Aquí quiero solamente este elemento adicional. En estos días salió aquí, en esta corporación, el representante de la Embajada Americana dando una posición muy clara sobre la región. No solamente sobre Panamá, sobre la región. Y me preguntaron a mí, digo, bueno, mira, yo le voy a decir una cosa. Yo sería la menos indicada porque fue la Embajada Americana donde se hizo la famosa alianza del 2009. Ustedes lo saben, allí para unir al presidente Varela y al presidente Martinelli. Pero por encima de eso, yo soy panameña y yo tengo que entender que hay que hacer un alto. Que nosotros no somos una isla. Que nosotros tenemos un continente. Que nosotros tenemos una región y que tenemos que ser responsables con eso. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ingeniera Balbina Herrera. Bueno, experiencias que, como decía Danilo, no todo el mundo ha tenido, pero que sí marca, sí marca la vida de las personas, aquellas que han sido, o los creyentes que en este momento todavía quedan, que se han atrevido, que han tenido esa valentía de poder ir a esta audiencia. Y como siempre decimos, amanecerá y veremos. Vamos a ver qué es lo que pasa con este caso, tal vez en sus últimos momentos y también con ese proyecto de ley. A la Ingeniera Balbina Herrera, mil gracias por habernos acompañado. Mire, vamos... Soy mujer de fe. Yo sé que vamos a hacerlo bien. Vamos a lograrlo. Claro que sí. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero mire, la tasa de desempleo en Panamá es el próximo tema que nos compete. Cerrará con más del 18%. Y aquí la gran pregunta es ¿de dónde van a salir esas plazas de trabajo para los miles de panameños que todavía no lo tienen y que lo perdieron precisamente con la pandemia? Bueno, aquí tendremos a la ministra de Trabajo, Doris Zapata, también a la dirigente del Barreyes. Con ellas vamos a analizar y a ver números en frío sobre este tema. Eso lo vamos a hacer cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Esto es Debate Abierto. Acompáñenos. Amigos, estamos de vuelta en Debate Abierto y otro tema importante que vamos a abordar en la mañana de hoy es el tema del desempleo en nuestro país. Mire, se han reactivado el sector primario, secundario, perdón, también el terciario y precisamente el 31 de octubre debe darse toda esta reactivación donde se encuentra qué es lo que está pasando en este momento y sobre todo esa expectativa del gran reto que hay para el próximo año. ¿Qué va a pasar con tantos panameños porque hay tantos panameños que todavía no adquieren un trabajo o que sus contratos simple y sencillamente no van a ser reactivados porque cuando se ha regresado o retornado a la empresa donde elabora le dicen bueno, lamentablemente tenemos que suspender o terminar este contrato. Yo creo que aquí hay un aspecto muy importante y presentamos Danilo de inmediato a nuestros invitados en el día de hoy contamos con la presencia de la ministra de trabajo Dori Zapata también la profesora Anelba Reyes ella es secretaria del sindicato de educadores con ella vamos a abordar este tema porque hay un trabajo muy puntual e importante que se ha estado haciendo en este sentido y ministra vamos a arrancar de inmediato con usted porque se ha hablado de la reactivación de tres sectores pero al final del camino plantéeme un poco el tema de esa cifra de los panameños que llegan a sus puestos de trabajo pero la noticia que reciben es su contrato está terminado o finalizado bienvenida a Debate Abierto muchísimas gracias Dorca por estar en este panel por supuesto la profesora Anelba que siempre es un placer poder compartir con ella y hacer algunas reflexiones en cuanto a la situación del mercado laboral en el país en efecto nosotros registramos en el ministerio de trabajo 284 mil suspensiones de contratos hemos ido avanzando en una hoja de ruta que nos ha permitido la aprobación de dos leyes temporales que fueron decisiones que asumió el gobierno nacional en medio de una pandemia que por supuesto fueron decisiones bastante similares a la que tomaron otros países en el mundo y hemos llegado a la hoja de ruta que nos indica que a finales del mes de octubre debemos tener todos los contratos reactivados del sector terciario nos quedan alrededor de unos 76 mil contratos todavía por reactivar y entendemos también que tenemos situaciones especiales con algunas actividades económicas sin embargo siempre hemos mantenido ese vínculo de comunicación con cada uno de los sectores de la actividad económica para poder establecer la garantía de mantener las empresas pero también la garantía de mantener la mano de obra en cada uno de estos puestos de trabajo y hay una realidad en medio de este proceso de reactivación de los contratos nosotros hemos registrado unas 27 mil terminaciones laborales de estas 27 mil terminaciones laborales nosotros debemos registrar que 11 mil 900 han sido por mutuo acuerdo y las otras que son realmente relevantes que son las que funcionan en relación a los despidos que son alrededor de unos 3 mil 900 lo que son las terminaciones por tiempo determinado que también son parte de las terminaciones laborales y de estas terminaciones laborales nosotros tenemos un 12% que hemos registrado nuevamente en la dirección general del trabajo como contratos que han sido contratados o han regresado al mercado laboral esta es la situación general pero obviamente tenemos una situación que nos planteamos y es que iniciamos antes de la pandemia ya con un gran desafío en cuanto al tema del desempleo un 7.1% en este país era realmente considerable y el desafío en ese momento era reactivar ahora tenemos que recuperar estamos en un 18.5% de desempleo y además la informalidad ha crecido y ahora nosotros nos encontramos en que el gobierno nacional debe establecer como lo hemos hecho la estrategia ¿cuál ha sido la estrategia del gobierno nacional? iniciar precisamente con un plan de vacunación que sea efectiva segura planificada porque no vamos a poder seguir reactivando si no terminamos el periodo de vacunación y garantizamos la salud de la población panameña y permíteme solamente plantearte que reactivación económica es igual a empleo y nosotros eso lo tenemos que tener muy presente cuando hablamos del desempleo y de cada una de las actividades o las políticas que nos hemos planteado como gobierno nacional para poder realmente atacar el desempleo y poder ir recuperando la economía en función de los sectores que estamos revisando Ministra y si viéramos los números fríos en este momento porque ya octubre prácticamente se fue estamos entrando noviembre diciembre ¿con cuánto nosotros pudiéramos estar cerrando esa tasa de desempleo para este año? fíjate nosotros entendemos que el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República sigue realizando las mediciones del mercado laboral telefónicamente se planteó la última medición que fue el 18.5 nosotros según las proyecciones que hemos hecho dentro del Ministerio de Trabajo porque somos conscientes del movimiento que se ha dado en los registros de los contratos nuevos que no se comparan con los registros que tuvimos en el 2019 todavía no lo hemos superado superamos el 2020 en registro de contratos nuevos pero seguimos por supuesto en disminución y para nosotros podríamos estar cerrando con un 20% de desempleo realmente de acuerdo a los registros que nosotros tenemos en el Ministerio que definitivamente es considerable y es algo impactante porque en este país solamente habíamos visto una tasa de desempleo tan alta cuando pasamos la invasión pero era otro fenómeno nos pudimos recuperar rápidamente porque no había un problema de salud pública en este momento obviamente nosotros hemos tenido que tomar medidas para poder garantizar la salud de la población panameña esto trascendió a que tuviésemos que cerrar las actividades económicas como en todos los países del mundo y por supuesto que ahora estamos en un proceso de recuperación tenemos buenos números tenemos el 70% de la población vacunada hemos ido avanzando en el plan de vacunación desde el gobierno nacional y esto para nosotros es definitivamente la primera política pública que debemos ponderar cuando hablamos de reactivación y de recuperación del empleo bueno vemos a la ministra muy positiva tenemos también la otra cara de la moneda que es la profesora Nelva obviamente como autoridad pues se plantea un tema hasta cierto punto alentador porque obviamente si hay una vacunación masiva es sinónimo de reactivación económica ahora como lo ve usted profesora cuando la ministra habla de porcentajes todavía hay muchísimos panameños podemos hablar de miles que no tienen todavía esa esperanza de un empleo y no saben si cuando se reactiva el suyo su contrato van todavía a permanecer como lo ve usted como una dirigente sindical buenos días gracias Dorcar señora ministra estimado compañero Danilo bueno hay varias cosas que me gustaría señalar una realmente el nivel de desempleo es muy alto ese 20% que ha señalado la ministra y que es lo que dice pues las estadísticas es mucha gente desempleada hay otras cosas y es que el sector empresarial bueno se abre hay la apertura y ellos comienzan a bueno a la reactivación supuestamente económica y sobre todo el reintegro al puesto laboral sin embargo eso no lo han dado a cabalidad y no lo han dado a cabalidad porque ellos mantienen contratos suspendidos y esos contratos suspendidos implican que compañeras y compañeros trabajadores dentro de las empresas tienen que hacer la labor de tres y cuatro trabajadores mire una compañera me decía que ella no podía con la carga que le habían asignado en la empresa y que tuvo que renunciar tuvo que renunciar porque el trabajo que le han asignado después al no reintegrar a los trabajadores que han debido reintegrar se lo estaban cargando a ellos o sea tres posiciones más por el mismo salario y a la misma persona entonces esto es muy duro Dorcar porque los trabajadores dada la necesidad que se tiene de tener el empleo pues hacen este tipo de trabajo entonces eso no lo podemos aceptar lo hemos denunciado en distintas formas porque el trabajador hoy los trabajadores estamos pagando con creces la crisis económica de la pandemia si bien ha habido algunas políticas del gobierno pero quienes han pagado muy duro es el trabajador el trabajador que obviamente ha perdido su trabajo tiene un año y siete meses de no tener trabajo de no tener un ingreso seguro en su casa ha significado también todo lo que implica el aumento del costo de la vida incluido todos los insumos para la prevención del virus adicionalmente a esto bueno se ha visto desplazado totalmente entonces esto lo ha pagado el trabajador y que si creemos y consideramos que el gobierno nacional el ministerio de trabajo aquí con la ministra hay que tener una política para esos empresarios que quieren deshacerse del trabajador y que quieren dejar a los trabajadores en un lado pero ellos ahorrarse el salario de cuatro y cinco trabajadores en la empresa o por departamento porque esto no es total o sea esto es por departamento entonces esto hay que mirarlo y hay que decir mire después de la pandemia bueno diríamos después de la pandemia pero ahora que todavía no ha terminado no ha finiquitado la pandemia se han incorporado incorporados en un estudio que hizo el banco mundial 301 mil 301 mil panameños en estado de pobreza señora ministra y eso es muchas personas realmente ni hablar de todo lo que se han tenido que están en la parte de la economía informal que es una cantidad cerca de se está hablando ya de cerca de 900 mil personas en trabajadores en la economía informal y qué significa la economía informal que usted está viendo es como subsisten el día de hoy pero no hay ninguna calidad por eso la OIT habla de que no hay el trabajo decente aquel que reúne algunas condiciones como por ejemplo un salario vacaciones una jornada de trabajo pero en la economía informal usted no tiene vacaciones no tiene salario y no tiene tampoco un horario y es demasiadas personas también queremos hacer referencia a todas las trabajadoras del hogar también porque eso cuando estuvimos en la mesa del diálogo laboral planteábamos fundamentalmente que hubiese un subsidio de 500 balboas para todos estos trabajadores y trabajadoras porque era lo que le iba a permitir a ellos por lo menos tener algún nivel de estabilidad estabilidad que se le dio a la banca a la banca se le dio 1500 millones de balboas para la estabilidad de la banca pero sin embargo a los trabajadores eso no se dio y si creíamos y consideramos importante ¿por qué? porque eso implica la alimentación de las familias panameñas eso significa también una prevención en la salud porque nos estamos preveniendo ha habido prevención y hay una política y bueno y toda la cantidad de personas que han sido vacunadas pero hay la otra parte en la cual ha habido un diríamos si no un descuido porque no lo podríamos tratar como un descuido pero las mismas personas no han tenido un control por ejemplo a niveles de la salud y la salud implica que tú también tengas que tener los alimentos necesarios de la nutrición de vida para que tú tengas salud y si eso no lo tenemos Dorca entonces nuestra salud además de lo del virus también no va a estar compensada con las otras las otras enfermedades que se dan ¿no? o sea bueno ahora se ha planteado de que van a vacunarse por lo de la influenza que muy bien pues ¿no? pero creemos que la alimentación con unos costos en la canasta de alimentos muy altos realmente nos va a llevar a que vamos a tener una salud totalmente precaria en el caso en el caso de los trabajadores y trabajadoras yo creo que el ministerio de trabajo tiene que verlo de la supervisión de todas estas empresas que realmente tienen que reintegrar a los compañeros y compañeras y no lo hacen y no lo hacen porque se están ahorrando el salario y todas las prestaciones que eso implica seguro social y todo en relación a estos trabajadores entonces señora ministra eso es importante que lo vean para beneficio de los y las trabajadoras de nuestro país claro yo estoy segura que la ministra va a responder pero Danilo yo creo que aquí estamos viendo estas dos caras de la moneda un gobierno que procura hasta donde sea posible la reactivación económica pero la otra parte es la cruda porque cuando nosotros estamos hablando de miles de personas que no tienen un trabajo ese número tiene un rostro tiene una familia el próximo año van para la escuela ¿cómo hace ese padre que no tiene para el pasaje que de repente no tiene para el uniforme ya por ahí vi que algunos estaban proponiendo bueno un subsidio para útiles escolares un subsidio para el pasaje es decir es una situación un poco compleja y claro que hay un reto porque hay un reto para el gobierno de cómo poder reactivar al final del camino esa economía aquí se están trayendo empresas multinacionales pero no sé eso si en el corto mediano plazo pueda tener tal vez ese auge o ese resultado Danilo si lo que tú planteas es cierto van a venir eventos que van a deberían causar cambios algunos positivos otros negativos y entre la apertura de las clases viene un desembolso significativo por parte de las personas y habrá que ver cómo va a ser ese ámbito ojalá tengamos próximamente también a la ministra de educación aquí para tocar ese tema con ellos pero yo quiero irme a un evento más próximo que es el de fin de año normalmente en fin de año el estado panameño tiene un repunte y hay contrataciones que se hacen por la estación de cierre del año vienen las fiestas de fiestas patria viene navidad viene año nuevo día la madre y generalmente se abren contrataciones eventuales para ese periodo cómo no primero el hecho de tomar en cuenta que si eso se va a producir este año o no porque me llama la atención ver cómo hay locales en los que a escala de la venta de almenudeo veo que hay estanterías que no se rellenan que no se reponen con facilidad como ocurría antes entonces cómo no confundir de darse una el auge ese de estación con una recuperación de trabajos post pandemia cómo poder diferenciar lo que va a ocurrir este cierre de año si fíjate Danilo creo que es importante lo que has planteado y en efecto precisamente por eso es que cuando se dan las contrataciones se registran ante la dirección general del trabajo y nosotros podemos decidir y podemos medir qué tipo de contratación es si es un contrato definido si es un contrato indefinido si es un contrato por obra determinada para poder entonces nosotros establecer las proyecciones que desde el ministerio de trabajo podemos plantear y compartir nosotros establecimos el observatorio del mercado laboral y trabajamos de la mano también con el instituto nacional de estadística y censo que nos va a permitir a nosotros establecer las cifras y no tener precisamente esas confusiones cuando hacemos el análisis porque lo importante es tener un análisis certero para poder medir pero también para poder crear políticas públicas que puedan realmente llegar a la población que nosotros queremos y por eso es precisamente cuando hablaba la profesora Nelva que nosotros planteamos un programa como el Plan Panamá Solidario que hasta este momento sigue vigente y ha beneficiado a más de un millón de 700 mil panameños en este país obviamente ha sido sostenido porque pudimos nosotros determinar la garantía de una cifra que pudiésemos nosotros no desatender a la población garantizar la paz social y que pudiésemos cubrir en ese momento precisamente lo que era un requerimiento de la población en medio de un momento donde teníamos todas las actividades cerradas y lo único que teníamos eran las actividades de alimentación y las actividades de salud que eran las que tenían aperturadas esto nos va a indicar a nosotros cómo nosotros vamos a seguir en cada uno de los planes que nos hemos planteado como gobierno y precisamente hablaba de reactivación y de poder nosotros también además del plan de vacunación poder nosotros seguir articulando las acciones que desde el gobierno hemos implementado como si ha habido un apoyo a la banca también ha habido un apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa también ha habido el apoyo en la reactivación de las obras de infraestructuras nosotros manejamos un proyecto de empleabilidad comunitaria donde nos hemos permitido poder insertar más de 981 personas en este programa esto se hace en función de un memorándum de entendimiento que tenemos con el Ministerio de Obra Pública que tiene alrededor de 139 proyectos que se han reactivado que van a garantizar más de 358 kilómetros de carretera pero también de la construcción de las escuelas y todos estos proyectos forman parte de esa alianza público-privada que nosotros del gobierno nacional estamos garantizando para poder insertar a las panameños y panameñas en el mercado laboral pero si habrá mayor empleo en diciembre como plantea Danilo nosotros creemos que va a haber mayor empleo eventual pero también creemos que las cifras nos indican a nosotros siempre en positivo mira te puedo hacer mención de las proyecciones que ha hecho en el tema de crecimiento económico el Ministerio de Economía y Finanza ha sido bastante conservador que ha establecido un 9% que fue lo que estableció en el 2021 si revisamos lo que dice el Fondo Monetario Internacional establece un 12% lo que establece en la misma Cámara de Comercio e Industria que ha hecho público establece un 13.8% a octubre del 2021 y esto ha sido la medición por supuesto que nosotros hemos estado proyectando y que para nosotros en el 2022 debe ser en positivo no podemos bajar o se mantiene o debe ser en positivo lo que nos puede permitir a nosotros seguir avanzando esto que quiere decir también que por supuesto la mesa de conversaciones que hemos también sostenido con el sector privado para poder revisar cada uno de los proyectos de reactivación económica recuerda que tenemos una mesa planteada de las 48 propuestas nosotros ya tenemos 40 consensuadas estamos en un proceso ya de la implementación para poder darle entonces seguimiento a estas propuestas que son las que nos deben llevar realmente a que podamos garantizar que ese empleo sea sostenible en el tiempo y que nosotros podamos mirar hacia los sectores donde podamos insertar mayormente al mercado laboral y el gobierno el gobierno se ha planteado alguna reducción de plazas laborales por razón de las limitaciones económicas que el país tiene a raíz de la pandemia o va a mantener su estructura de personal como la tiene hoy día te agradezco inclusive que me hayas hecho el comentario porque de nosotros reducir en estos momentos la planilla estatal estaríamos aumentando las cifras del desempleo y nosotros no hemos tenido limitaciones en cada uno de nuestro presupuesto el presupuesto de la nación se ha estado abocado al sector salud al sector de tratar de garantizar también ahora con el inicio de las clases educación para poder nosotros retomar las riendas de lo que nosotros y con un plan estratégico de gobierno nos habíamos planteado antes de la pandemia obviamente la pandemia no deja solamente los matices o las consecuencias en el tema del desempleo sino también en los programas que nosotros teníamos para poder hacer que las cifras que recibimos pudiesen mejorar y que pudiésemos tener no solamente una reactivación sino obviamente una recuperación de cada una de las actividades que nosotros nos habíamos planteado entonces por supuesto esto creo que es importante dejar en la mesa claro que nosotros estamos funcionando con el personal que necesitamos la profesora Nerva hablaba algo importantísimo que para nosotros en el ministerio de trabajo es estratégico y es la supervisión y la inspección de cada una de las empresas para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores para garantizar que se cumplan las normas para garantizar también que se cumplan precisamente cada una de las normativas que nosotros establecimos en la ley que nosotros aprobamos que tiene vigencia para poder seguir la hoja de ruta establecimos claramente procesos importantes para poder garantizar que se cubriera el pago de las prestaciones a los trabajadores el código de trabajo no establece un procedimiento para los mutuos acuerdos simple y sencillamente te entregan el mutuo acuerdo lo aceptas o lo dejas nosotros establecimos un periodo de dos días para que los trabajadores pudiesen hacer las consultas de la propuesta que le entregaban los empleadores y que pudiesen ir a cada una de las sedes regionales a buscar orientación también hemos tenido una dirección de inspección 24-7 durante toda la pandemia y hasta este momento articulada visitando recibiendo cada una de las denuncias y tratando de establecer los mecanismos para que se cumpla la normativa la profesora Anelva mismo es testigo porque ella nos ha hecho varias denuncias y nosotros hemos podido atenderla y para nosotros por supuesto eso es estratégico en medio de este dilema que vivimos en el país el tema de la reducción de jornada nosotros aspiramos que con la culminación a finales de octubre de la reactivación de los contratos también volvamos a la normalidad en lo que son las reducciones de jornadas que tenemos registradas en el Ministerio de Trabajo y que las personas que hasta este momento están en media jornada en un 50% puedan ya retornar a su jornada completa y que esos 30 mil panameños y panameñas que tenemos registradas en media jornada puedan ya establecer una jornada completa de trabajo y puedan tener el beneficio de anterioridad a la pandemia claro antes de terminar este bloque que ha sido muy interesante profesora me gustaría escuchar tal vez esa gran expectativa que hay en la clase trabajadora sobre todo para el próximo año porque yo reitero hay muchas cosas que van a pasar a partir del próximo año está el tema obviamente de moratoria que se acaba está el tema del ballet digital que los panameños todavía a ciencia cierta no saben si va a continuar o no y en este momento ha sido de alguna manera de ayuda porque vemos a una población tranquila es decir en algo está solventando a pesar del precio de la canasta básica que está por las nubes como ya sabemos pero ¿cuál usted cree que sería tal vez ese reto importante profesora? a mí me parece que hay varias cosas una después de la bueno digamos en la pandemia de la gente que ha sido reactivada pero de esa misma perdón de esa misma gente que ha sido reactivada esos mismos compañeros también han sido cerca de 20 mil trabajadores que han sido despedidos o sea que hasta luego ¿no? eso es una situación muy difícil también porque se incorpora a ese 20% que hay de desempleados en el país y en el en el en el aspecto que dice Dorcar de las expectativas bueno ojalá que aquí se implementara señora ministra un plan realmente de obras públicas que le garantice que le garantice desde el estado el trabajo a miles de panameños no a 900 sino a miles de panameños que vendrían a cubrir por lo menos las necesidades porque como bien ha señalado Dorca los 120 eso no no es lo que nosotros queríamos pero por lo menos en algo le solventa al al ciudadano común y corriente algo de la comida pero hoy se necesita mucho más que eso o sea requieren realmente tener un salario que compense por lo menos la canasta de alimentos que está en 316 balboas la canasta entonces eso se requiere y por eso señora ministra el estado el gobierno nacional debe implementar para tener esas expectativas que dice Dorca ese plan de obras públicas que le dé trabajo a esos miles de panameños que tenemos en cada una de nuestras comunidades por un lado eso pero mire en relación a lo que decía Danilo en la educación Danilo toda la parte esta que se ha hecho y que se ha señalado de que hay que regreso a las aulas de clase el problema es que los miles de panameños que están desempleados hoy no tienen como garantizarle a ese niño a esa niña la alimentación los útiles escolares el transporte todo lo que implica que ese niño vaya a la escuela por eso a ellos les ha sido más diríamos más fácil entre comillas que estén por la manera virtual y hoy a nosotros no nos asiste la cantidad de estudiantes que debe de asistir precisamente por esas condiciones económicas que vive en la familia panameña señora ministra yo les digo usted tiene toda la posibilidad de plantearle al presidente de la república que es necesario que haga se haga ese plan de emergencia plan de emergencia por decir algo pero un plan de obras públicas que le garantice sobre todo a los núcleos fundamentales de cada uno de nuestros corregimientos un trabajo un trabajo que devenga un salario ajustado ya sea para la atención de la escuela de los centros de salud de las propias comunidades de las necesidades que se requieren en las comunidades eso ayudaría realmente a estos trabajadores y ahí es donde está realmente el compromiso el reto para el próximo año todavía quedan dos meses vamos a ver qué es lo que pasa qué tanto se puede abarcar queremos agradecer a nuestras invitadas la ministra de trabajo Doris Zapata también a la profesora Nelva Reyes secretaria del sindicato de educadores hay muchísimos otros temas que pudiéramos abordar pero lamentablemente en este bloque el tiempo se ha acabado Danielo mil gracias también por habernos acompañado vamos a una breve pausa pero retornamos en minutos solamente con más aquí de debate abierto amigos ya estamos de vuelta en debate abierto oiga el tema de las reformas electorales y miren nos acompaña hoy el ex magistrado del tribunal electoral Guillermo Márquez Amado también nos acompaña el licenciado Luis Antonio Donadío abogado de la presidencia de la república tema importante ahora la pregunta y voy a arrancar con usted licenciado Márquez Amado ¿qué procede ahora? ¿demandas ante la Corte Suprema de Justicia? ¿cómo ve usted el panorama y lo que ha pasado con este tema? miren lo que yo veo del panorama es desalentador porque el propósito fundamental de la comisión de reformas electorales y de hacer estos ejercicios es mejorar nuestra democracia con la ley que se ha presentado para la sanción del ejecutivo incluso con el veto lo que tenemos en el fondo es un para hacer una comparación una especie de sancocho donde se ha metido ñame se ha metido pollo se ha metido otras verduras pero también le han echado sandía guineo azúcar miel de caña y entonces hay cosas malas que no van en un en un proyecto legal que pueda servir al fortalecimiento de la democracia que tenemos en el código actual y en el y en la y en el proyecto que se presentó y se aprobó en la asamblea tampoco tenemos todas las cosas mejores ni se está eliminando ni se están eliminando cosas malas que existen en el en el en el código actual es un sancocho entonces licenciado donadío bueno yo no creo que sea un sancocho creo que la comisión nacional de reformas electorales el tribunal electoral y la asamblea legislativa lo que hizo fue traer esa información que propuso la comisión nacional de reformas y tratar de mejorar lo que se podía muchas de esas cosas menciona el magistrado se quedaron exactamente igual como está en el código anterior pero eran cinco puntos los que presentaron los magistrados del tribunal electoral el presidente veta uno o sea que fue lo que pasó allí todo lo demás estaba correcto o se fortalece realmente la democracia como se ha quedado el documento y eso tiene una razón jurídica y la razón jurídica es que el presidente de la república no puede vetar lo que no ven en el proyecto de ley es decir el artículo 403 que tiene que ver con la adjudicación de curules no fue una propuesta que llegó de la asamblea legislativa así que el presidente no podía vetarlo estaba fuera de sus facultades eso yo lo entiendo perfectamente pero eso no quiere decir que estemos fortaleciendo la democracia ni tampoco estuvo entre los comentarios del presidente a pesar de que si tocó por ejemplo el tema de los cocientes y los medios cocientes en su documento de devolución del documento del proyecto a la asamblea hay otras cosas que están en el código electoral también y que no las toca ni de refilón ahí está por ejemplo el tema de que para poder impugnar hay que poner una fianza de 25 mil dólares en el caso de un diputado o sea el que tiene plata impugna y el que no se fregó ahí está por ejemplo el hecho de que va a haber voto electrónico a través de internet eso no se vetó pero eso y en tres distritos nada más del país según dice el proyecto o según lo decía cuando se le presentó a la asamblea y en eso tres distritos del país únicamente pueden ser San Miguelito Panamá y Chorrera y ahí está prácticamente la mitad de la población del país eso es muy significativo ahí está por ejemplo que el proceso electoral arranca antes de lo que usualmente ha arrancado y eso significa una invitación al clientelismo ¿por qué? porque mientras más largo es el proceso electoral más aguanta la billetera más grande y ya sabemos que nuestros procesos electorales sobre todo de un tiempo para acá se han caracterizado particularmente por el gasto ilimitado de recursos para tratar de obtener votos y uno de los puntos que tampoco se abordó fue ese Danilo el tema del financiamiento y como ese otros tantos también así es bueno yo quiero hacer una valoración política lo que sale de la presidencia nos dice dónde está la posición del presidente y pareciera ser que el presidente estaría más cerca de entre estas dos corporaciones más cerca de la asamblea que del tribunal electoral siendo así ¿cómo lo podemos situar con respecto a las expectativas ciudadanas? yo creo que el presidente está más cerca de la ciudadanía que de la asamblea y eso tiene una explicación lógica y es que cuando vemos el proyecto de ley en su conjunto vemos que hay una mejoría significativa quizás no es el avance popular que esperaba toda la ciudadanía pero el tema por ejemplo del fuero penal electoral fue disminuido las penas del tema delictivo del tribunal electoral de las penas que se cometen también fueron aumentadas además que se incluyen entonces unos porcentajes para la juventud un porcentaje para las personas con discapacidad el proyecto de ley tiene unas mejoras significativas pero claro eso no puede estar dentro del veto porque el veto es lo que el presidente en sus facultades leales va a objetar pero también hay cosas positivas dentro de este código que vale la pena valorar pero en su mayoría se fortalece perdón realmente la democracia por ejemplo veíamos el tema también de lo que se les va a dar a los independientes es actualmente 3.5% estaban pidiendo el 15% se deja en 7% el presidente decía bueno es que es bastante el 7% que se les va a dar entonces no sé hay un tema que pudiera ser muchísimo más extenso si lo abordamos aquí pero hay algunos elementos que si llaman mucho la atención el tema del financiamiento de campaña muchos aspectos el licenciado Donadío donde a todas luces se ve que no hay un fortalecimiento de la democracia y muchas veces la excusa puede ser Danilo y no sé si también lo comparte el licenciado y el licenciado Márquez lo que pasa es que esto lo hemos tenido desde hace mucho tiempo y así ha funcionado yo creo que puede seguir funcionando de esa manera yo creo que ese concepto a lo mejor es el que no está muy claro y retomo lo que ha dicho Danilo tal vez el mensaje que está recibiendo la ciudadanía de parte del ejecutivo es que si se está apoyando más lo que dice la asamblea en este caso particular permítame decir algo lo que dijo el licenciado Donadío yo no quiero que se vea como que yo estoy llevando la contra a nadie en particular yo quiero acentuar los conceptos si hay cosas que han significado cosas buenas pero eso es lo accesorio eso es lo superficial el fondo no no el fondo hay cosas que están en el código electoral que se vienen aplicando hace mucho tiempo y hay quienes dicen que bueno eso ha funcionado no no ha funcionado lo que tenemos ahora sentados en la asamblea son productos de ese código de ese clientelismo de esa mala forma de contar los votos y de proclamar vencedores en los comicios diputadiles a personas que no tienen los votos pero además a personas que no tienen las capacidades para lo cual ya necesitaríamos cambios constitucionales que ojalá el presidente se animara a fortalecer como nos dijo durante la campaña y yo le quiero decir presidente que yo francamente usted sabe que yo lo estimo yo se lo he dicho antes pero yo me siento un poco frustrado porque yo tenía más fe en que se podían hacer cosas que fortalecieran nuestra democracia esa democracia que lo ha favorecido a usted y esa democracia que todos queremos que tenga que sea mucho más apreciada en nuestro país si uno mira el panorama de la democracia panameña yo tengo que repetir lo que una vez dije siento que la democracia panameña todavía gatea es esa la sensación que podemos entender de lo que está pasando con el código este ir y venir porque fíjense estuvo de la comisión a la asamblea la asamblea lo pasó hacia adelante luego lo echó para atrás la misma asamblea de allí de la asamblea al ejecutivo del ejecutivo vuelve a la asamblea estamos hablando de una democracia que gatea yo creo que es parte del proceso constitucional que tenemos y la formación de nuestras leyes y es importante también resaltar de que el código anterior por ejemplo en su texto cuando los magistrados exponían acerca de él decían en su preámbulo que era uno de los avances más significativos que habíamos tenido en la democracia cosas que se mantuvieron probablemente en esta asamblea con la que muchos ciudadanos no están conformes y no estaremos conformes pero lo cierto es que sigue siendo ese texto las próximas reglas que se van a utilizar y que todavía han limitado por ejemplo las curules de lo que hablaba el magistrado Márquez al punto de que han sido o no han permitido que los partidos mayoritarios obtengan más curules de las que obtuvieron y para eso podemos tener un ejemplo que puede ser la circunscripción de San Miguelito en donde un diputado independiente si hubiera tenido en su lista al igual que lo hicieron otras hubiera podido sacar dos cocientes y probablemente un residuo o sea pudieron haber llegado muchos más diputados independientes a la asamblea pero simplemente no decidieron hacerlo pero el mensaje no será limitar a los independientes bueno la primera creo que fue la licenciada Matilde luego hubo cinco en este periodo cinco que son los que a lo mejor representan una vez una voz perdón muy fuerte o intentan hacerlo en este caso si se les dé el recurso suficiente tal vez pudieran ser no sé unos 10 unos 15 en la próxima asamblea en este caso muy particular no sé si tienen esa consideración no se trata del recurso suficiente porque en la medida en que se dan más recursos se mercantiliza más el proceso electoral que debe ver entre los ciudadanos debe significar escoger a los mejores talentos no a los que gastan más durante la campaña porque si no siempre estaremos condenados a tener pobreza porque el que más gasta más fácilmente compra al pobre que al que tiene por eso lo que hay que buscar es como se fortalece el proceso electoral para que quienes llegan a la asamblea sean personas de talento y no con el talento perverso y vergonzoso que tenemos ahora en la asamblea dicho sea de paso y dicho categóricamente claro que sí yo Dorcas creo que realmente no es que se esté delimitando a los independientes y creo que lo mencionaste y lo explicaste muy bien pasamos de un 3.5% de financiamiento preelectoral a 7% o sea estamos aumentando el 100% de lo que se tenía antes cuando en la reforma anterior a la del 2017 teníamos un 2% y lo pasaron a 3.5% lo que incrementó un 75% de ese proyecto además estoy de acuerdo con el magistrado Márquez Amado acerca de lo que es el talento pero eso se soluciona en las urnas cuando tengamos que los ciudadanos escojan candidatos que estén proponiendo ideas y no efectivamente buscando llegar a esas curules o a esas posiciones a través del dinero claro bueno conclusiones Danilo y yo solamente cierro con esto lo que está pasando en la asamblea le está diciendo o por lo menos creo que esa es la lectura que están recibiendo los panameños que la política partidista pareciera estar llegando a un momento cumbre y no necesariamente a un momento esplendoroso y se le está dando mucho paso al independiente es decir si no se hace un buen trabajo lo que se está viendo dentro del órgano legislativo puede que no dure mucho yo creo que hay muchísimas cosas que hay que mejorar porque la política partidista se ve como el juega vivo y no como ese deseo realmente de ayudar a las comunidades y de ayudar al pueblo panameño yo creo que ese es un hilo muy muy delgado Danilo bueno como se ha dicho aquí el presidente ha vetado lo que aparecía para ser sujeto de veto sin embargo hay un silencio elocuente sobre todo lo que la expectativa ciudadana estaba planteando y el ejecutivo ha estado hasta el momento no dar señales o posiciones sobre las que debe encauzarse el discurso a su criterio sin duda alguna se trata de un tema sobre el que el ejecutivo tiene mucho que decir y el legislativo mucho que componer así es bueno como siempre decimos sabana y cere veremos a ver que es lo que pasa con nuestra política en Panamá bien agradecemos al licenciado Luis Antonio Donadío abogado de la presidencia de la república también al ex magistrado del tribunal electoral Guillermo Márquez Amado vamos a ver que pasa con relación a este tema hay algunas demandas que se han dicho ya se van a llevar a la corte suprema de justicia aquí el tema es que señores tenemos que ver qué es lo que hacemos por el bienestar y desarrollo de nuestro país porque todavía estamos en una pandemia y hay que echarle ganas con todo y desde diferentes puntos desde diferentes frentes desde diferentes trincheras hasta aquí Danilo debate abierto muchísimas gracias por habernos acompañado el próximo domingo gracias por ver el próximo domingo